Semana de la Ingeniería Civil y del Medio Ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la que están programadas cerca de 40 actividades. SIGMA 2017 cumple su vigésima tercera edición, celebrando cuatro jornadas temáticas y una veintena de conferencias, sin olvidar actividades más lúdicas, como las competiciones deportivas, el concurso de puentes de palillos o la visita al Centro de Comunicaciones del sector CS1 del Ministerio de Fomento en Vila Real. Vamos a acercar a nuestros estudiantes el mundo profesional, fundamentalmente, el mundo tanto de las empresas, de las instituciones, abajo hay una exposición con múltiples empresas y organismos públicos que participan y a lo largo de la semana van a haber también diferentes conferencias, debates, mesas redondas que tratan sobre el futuro profesional de nuestros estudiantes. El programa de actividades está diseñado para servir de complemento formativo y que sean los estudiantes los que adquieran el verdadero protagonismo, de ahí que sea destacada la participación de la delegación de alumnos. Desde la participación en las conferencias de varias entidades que participan con la escuela, que nos dan una formación que muchas veces en las aulas no hay tiempo, y además gracias a participar en concursos, en las competiciones, incluso también deportivas, pues bueno, se trabajan otras competencias que también son muy útiles para la vida profesional. Una de las actividades más destacadas organizada por la delegación de alumnos es el concurso de puentes de palillos que se celebrará el próximo jueves. Llevamos un laboratorio, las diferentes estructuras que con palillos y con cola han elaborado los estudiantes y allí, bueno, pues la que más aguante dentro de los parámetros que hemos definido para el concurso, pues será el ganador. Durante la inauguración de Sigma se han entregado los premios del concurso de fotografía de la escuela y se ha rendido homenaje a los egresados hace 25 años. Desde hoy se puede visitar además la exposición Rutas, centrada en el ingeniero de caminos y escritor Juan Benet.